Dale, pégate, báilame con tus movimientos, bebé Ya mi noticia, así la digo, eh, eh Sedúceme con esa mirada, ya me enredé Dale, pégate, báilame, muévete, sedúceme, bebé Dale, te rimo, fumemos, bebemos como es Pero no te enamores, es una noche, yeah, yeah Dale, 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 prendemos unos blones, blones Vamos pa' la disco y aguardamos los pictolones Una movie grabada por drones, en el VIP, como se supone Botelleo, mucho perreo, en la pista yo te veo Tu bailoteo, con ese meneo, su culo y su meneo Se luce al bailar, y seduce con su forma de caminar Vestido bien corto para llama, mostrar Dj, la música, la luz ya se apaga Ella quiere que el baile es bien pegado, se lo haga Quiere conmigo comenzar una saga Solo vacilar, una que me levaste como up Ella grita en la morfa, bebiendo unos jack Jermán Grau, con Lea Celase, The Family Forever, yeah Lea, la musa eterna, yeah Dale, pégate, báilame con tus movimientos, bebé Y a mí no te sea así en la disco, eh, eh Sedúceme con esa mirada, ya me enredé Dale, 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 pégate, báilame, muévete, sedúceme, bebé Dale, te rimos, fumemos, bebemos como es Pero no te enamores, es una noche, yeah, yeah Cerveza tras cerveza, se le suben a la cabeza Ese flow, esa destreza, rozando los cuerpón Se me acerca y me besa Vacilando como dos, 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 dos Como dos, como nosotros, no lo hacen, no Pa'l cielo, leas la levo, a la nube, oh, eh, oh Baby, muevelo, oh, eh, oh Dale, rosa, me ve bien cerquita A mí toda la chocando con tu colita Esa carita, si lo hacen, no se quita Hasta abajo, ay, bendita De Corona, un sipac De la disco pa'l estudio Te voy a chingarte mientras parto el track Como te parto otra, dale más, dale más Me encanta como la haces, te doy más, dame más Gime más que mi Glock, sonando pra, pra, pra Pero recuerda, es una noche nada más Discoteca, alcohol y pa' la playa Viendo el amanecer borracho Después, ¿qué pasó? La copa, lo pito, el lamento, se fueron pasando Tú y yo, de la disco hasta la arena Nos fuimos vacilando, oh, oh El efecto, el efecto Nos llevó a hacer el experimento de nuestro cuerpo Sobre dos y poneme de Joel y Randy Mientras te bajo el panty Una noche crazy ¿Dónde está este reggaeton me cante?